Las lluvias en Guatemala han dejado por lo menos 24 muertos y más de 1.77 millones de afectados. Además, se han registrado 911 incidentes que van desde derrumbes hasta inundaciones. Las estadísticas oficiales señalan que 1.772.187 ciudadanos de Guatemala han resultado afectados debido a las lluvias. Además, los damnificados son 3.426, los evacuados 7.301, los albergados 874 y los atendidos 16.696. Por su parte, las autoridades de protección civil han detallado que las lluvias han destruido 4 carreteras, 24 puentes y 218 viviendas. Asimismo, 239 carreteras, 47 puentes, 130 escuelas y 10 edificios han presentado afectaciones.